Cuando tu país está en la mayor indefensión y no hay oportunidad de ir por otro camino y tú sabes que tú puedes ayudar a resolver el problema, para mí se transformó en una obligación. Carlos Cardoen. La historia del caso Cardoen, desde 1993 pesa sobre el empresario chileno una denuncia, en la que fue acusado de venta de armas al régimen iraquí de Saddam Hussein. Construidas con circonio importado ilegalmente desde Estados Unidos, a mediados de marzo de este año, ingresó al país una solicitud de detención, con fines de extradición, contra el empresario chileno Carlos Cardoen Cornejo directamente del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo que más duele no es no salir de Chile, sino que la impotencia de ser víctima de una injusticia gigantesca, en la cual por intereses comerciales y políticos se han ensañado en buscarme como una especie de chivo expiatorio frente a situaciones que ha vivido el mundo. Ocuparon este instrumento que es Interpol para que interpusiera ilegalmente una alerta roja, la cual originalmente fue creada para ubicar a las personas prófugas. Pero la historia de la exportación de circonio, un elemento químico usado en la fabricación de bombas de racimo, inició en 1975, cuando se hizo latente una amenaza de guerra de Perú, la dictadura de Velasco Alvarado adquiere armamento de la Unión Soviética dando confianza. Para declarar la guerra a Chile y obligar a cumplir tratado de 1929, antes de reaccionar, Estados Unidos establece una prohibición de venta de armamento a Chile a través de la enmienda Kennedy. Nada de amistosa ni cordial fue la bienvenida que un grupo de militantes de la UDI le dio en 1986. El senador estadounidense llegaba al país para reunirse con dirigentes políticos y sociales opositores a la dictadura, una década después de haber impulsado la enmienda que congeló la venta de armas de Estados Unidos a Chile. Prohibió la asistencia militar tras el golpe contra Salvador Allende en 1973. En 1977, el Estado de Chile solicita a un grupo de ingenieros y empresarios, dentro de los cuales está Carlos Cardoen, que comiencen el desarrollo de elementos de defensa con el fin de hacer frente a la amenaza de invasión de los países vecinos Argentina, Perú y Bolivia. General, Matei, mandé a construir bombas chicas para lanzarlas, en cualquier parte, sin puntería, solo para molestar y las llamamos, las PJ1, porque yo dije son, pa' joder. No tenemos más aviones de guerra, hay 450 aviones civiles, los vamos a tomar todos. ¿Y qué hacemos con eso? Mandé a construir bombas chicas para lanzarlas en cualquier parte, sin puntería, por último. Pero, ¿sabes? Para molestar. Y las llamó el que las fabricó, que era Cardún, las PJ1, porque yo le dije, quiero bombas pa' joder. Donde hay una luz, tirar, donde hay tropas abajo, tirar bombas, por último, para no dejarlos dormir. Y capaz que alguna bomba le pegue algo. Por petición de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, se desarrolla la bomba de racimo con el objeto multiplicar las capacidades militares chilenas que estaban en condiciones defensivas muy disminuidas. Debido a la enmienda Kennedy, en 1978 nace la Operación Soberanía, fue el nombre en clave del plan de invasión a Chile, que el gobierno militar de Argentina planificó ejecutar en los últimos días de diciembre de 1978. Pero fue suspendido en el último momento por la intervención del Papa Juan Pablo II. Daltieri, 1981 y 1982, revela que si llegaba a ganar la Guerra de las Malvinas, el régimen militar planeaba la invasión del Chile de Augusto Pinochet. El 22 de septiembre de 1980 comienza la guerra de Irán e Irak. Al otro lado del mundo, en 1982, Argentina pierde la Guerra de las Malvinas y baja la amenaza de guerra con Chile. Ese mismo año, y en plena guerra, Irak comienza el requerimiento de bombas de racimo e inkar. Comienza el proceso de pruebas en Irak, con total conocimiento de Estados Unidos, con Saddam Hussein en la presidencia. El 5 de abril de 1983, Estados Unidos emite directiva secreta, National Security Decision Directive 139, Policita War de Irán-Iraq War, que propicia el Abastecimiento de elementos bélicos a Irak, entre ellos, para el conflicto que sostenía con Irán. Desde este año, 1984, Banca Nacional Adela Bouro, de Liborno otorgó créditos por US dólar. 5.000 millones a Irak para excedentes alimentarios hasta que el año 1989 se descubre que Los préstamos eran para financier a armas de Estados Unidos para Irak apoyado por el vicepresidente, George Bush. Y un año después, inkar patenta la bomba de racimo en Estados Unidos con uso de circonio incluido para efecto antiblindaje. En 1986, se concreta la visita del general Han Murray a planta de inkar en Iquique, recibido por el gerente Jorge Neira, quien le mostró el proceso de fabricación de bombas de racimo. En donde están incertas pastillas de circonio proveniente de Estados Unidos, según relata revista que pasa el 11 de marzo de 1995, el 19 de agosto de 1987, Robert Gilbert, subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos y el embajador Harry Barnes, sostienen reunión con el general Matt Day, en la que dan cuenta del conocimiento que existía por las importaciones de circonio y el uso que éste tenía. Esta reunión se explica porque la FACH, en cuanto a su propio abastecimiento nacional le urgía una solución que permitiera la normalización de las exportaciones de circonio a Chile. El 15 de marzo de 1990, cinco meses antes de la invasión a Kuwait, visitan Stancardo en Enfira E90. El embajador de Estados Unidos en Chile, Charles Gillespie, quien adicionalmente trabajaba para Defense Intelligence Agency, de IA, principal organización militar de espionaje extranjera que opera bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y el general Henry Canterguri, del Comando Sur de los Estados Unidos, 1 de agosto, Usain invade Kuwait, quedando atrapados 60 operarios y funcionarios de Incar en Bagdad, las actividades industriales y comerciales de Incar terminan en Irak ese mismo día. Y en diciembre comienza investigación en la Fiscalía de Miami sobre todas las actividades de Carlos Cardoen en Estados Unidos y en el mundo, en 1991, y según la defensa de Cardoen, el gobierno de Estados Unidos pone una cortina de humo acusando a Incar y Carlos Cardoen de haber armado a Irak, el gobierno esconde su responsabilidad allanando las oficinas de Swiss Co-Properties. Empresa inmobiliaria filial de Incar en Miami, son incautadas propiedades y bienes. En septiembre de 1992 Carlos Cardoen se reúne con fiscales en Jamaica donde alega que la tecnología es chilena y se encuentra patentada en Estados Unidos por Incar, pero no logra su objetivo. Luego, el 26 de mayo de 1993 un jurado en Miami dio curso a la tramitación de una demanda criminal interpuesta por el Departamento de Comercio contra Carlos Cardoen. El día siguiente se emite una alerta roja en contra de Carlos Cardoen Cornejo por Interpol. En 1994, se firma un convenio entre Cardoen y el gobierno de Estados Unidos ante un tribunal de Miami, en virtud del cual se obtuvo el levantamiento del embargo y medidas cautelares que afectaban diversos inmuebles de Swiss Co-Properties mediante el pago de 8.600.000 que hizo la firma afectada tras la desestimación de la declaración jurada de un exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Howard Tyker, quien acusa a las administraciones Reagan Bush de haber armado a Irak el juicio contra Carlos Cardoense. Descarta, a sugerencia de sus abogados, por no existir las garantías de debido proceso. En el año 2000, un tribunal del distrito de Miami aprobó el convenio extrajudicial de las partes, en orden a traspasar el dominio del helicóptero Bell de propiedad de Carlos Cardoen incautado por el Departamento de Aduanas al gobierno de los Estados Unidos. En medio de su proceso judicial, en 2004 Carlos Cardoen es diagnosticado de cáncer alcolón con metástasis en hígado y gambios. Se pide a la Fiscalía de Florida llegar a un acuerdo humanitario para que sea tratado en Estados Unidos. El fiscal Alex Acosta declina, el 23 de agosto de 2011, comunicaciones del secretariado de Interpol informa que Estados Unidos no solicitará la extradición a Chile fundado en que las infracciones no son extraditables de acuerdo al Tratado de 1900. Asimismo, la extensión de la alerta roja requerida por Estados Unidos vigente hasta el año 2015 y que el estado del asunto es de carácter bilateral entre los países interesados. Hasta 2017 se realiza una solicitud de auxilio a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y en julio del mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del Senado recibe en primera audiencia a Carlos Cardoen. En enero del 2019 ingresa el proyecto de acuerdo de varios senadores en el que solicitan al presidente de la república las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para dar auxilio a Carlos Cardoen Cornejo ante Interpol por la mantención ilegal de la alerta roja, y plantee ante ese organismo su preocupación por la falta de adecuación de sus prácticas institucionales a los estándares internacionales de derechos humanos. El caso Cardoen es un fascinante entrelazado de política internacional, comercio de armas y luchas judiciales que ha capturado la atención durante décadas, desde sus inicios en la década de 1970 hasta las últimas gestiones políticas y judiciales. Este caso ha sido un reflejo de las complejidades y controversias que rodean el comercio de armas y las relaciones internacionales. Si bien ha habido momentos de tensiones y disputas, también se han producido acuerdos y resoluciones que han marcado hitos en este intrincado proceso legal. En última instancia, el caso Cardoen destaca la importancia de la transparencia, el cumplimiento de las leyes internacionales y el respeto por los derechos humanos en el contexto de las actividades comerciales y políticas a nivel global. Yo creo que la fabricación de armamento es ingeniería aplicada, así como se fabrican automóviles o se fabrica cualquier otro elemento, fabricar armamento es ingeniería aplicada. Y resulta que el hombre, con su tremenda limitación, hoy día debe armarse para poder defenderse, es una realidad. Y frente a esa realidad, los países solamente pueden tener la alternativa de comprar ese armamento a países desarrollados como Estados Unidos, que en el año 91 por primera vez ha vuelto a su presupuesto y lo hace positivo en base a la venta de armamento, o bien fabricarlo por sí mismo. Nosotros, en nuestro caso, hemos escogido el fabricarlo nosotros mismos y con eso creo yo que estamos dando un montón de ventajas, por una parte política y por otra parte económica a nuestro país. Eso es sin duda, señor Cardoen, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, fabricar automóviles como la comparación que usted hizo, que es tecnología aplicada, que fabricar armas e instrumentos de muerte, como son las armas. Por supuesto, si usted me deja terminar, se le iba a entender, estoy seguro. Mire, fabricar, dije yo, armamento no es otra cosa que ingeniería aplicada. Ahora, en el caso de las armas, las que todos reconocemos como una realidad, ¿no es cierto?, discutible, por supuesto, pero una realidad, los países, todos los países compran armas y quienes las fabrican, los más desarrollados. Bueno, me parece lógico a mí pensar, como chileno, que debemos fabricar esos armamentos en Chile para tener las ventajas comparativas por una parte y el arma política por parte del gobierno en otra. Ahora, respecto a la cuestión moral sobre el uso de ese armamento, para mí está tremendamente claro que la responsabilidad moral no está en quien fabrica el armamento, sino en quien lo usa. Repetidamente he dicho que un palo, la quijada de un burro con la que Caín mató a él, son armas, ¿no es cierto?, son armas transformadas por el espíritu con que se emplean y no en el objeto mismo. Sí, pero las armas mortíferas que usted ha fabricado, la bomba de racimo con sus 24 bombas adentro, capaces de repartir esquilas por 50.000 metros, capaces de atravesar un blindado en 15 centímetros del acero, ¿sabes lo mismo que le ha quejado un burro? No, pues, porque tampoco andamos vestidos con pieles ni nos andamos matando los unos a los otros. El hombre avanzado y el hombre con la civilización y su tecnología han hecho a este mundo algo diferente. Han crecido en lo bueno y han crecido en lo malo. Yo considero que las armas son la cosa más estúpida que existe en la Tierra. Sin embargo, mientras el hombre las considera una necesidad, repito, es una realidad y hay que aceptarla como tal. Hay muchas cosas que son realidades. La prostitución también es una realidad. Con ese argumento suyo se justifica todo. No, yo he dicho que estamos enfrentados a una realidad y que esa realidad son la existencia de las armas que los países, apoyados por sus leyes, por sus constituciones, por sus organismos estatales, por sus congresos, consideran una realidad. La prostitución, al igual que las drogas y las muchas otras cosas que son cargas sociales de la humanidad son defectos que se desarrollan no bajo el amparo de la sociedad y del gobierno, sino que como una lacra que lo acompaña. Yo creo que mucho más tiempo a mí me quita el saber que nosotros, que haya gente que pretende resignarse a ser un país en su desarrollo, un país pobre, un país que no aprovecha sus oportunidades, un país que no crece. Yo creo que las actitudes en esta vida deben ser definidas. Hay cosas que no necesariamente son como uno quisiera, pero yo creo que el esfuerzo hay que colocarlo en aquello que uno puede cambiar, no en lo que no puede cambiar. De tal forma que las armas son una realidad, no las defienden. O sea, ya que son una realidad, digamos, lo más mortíferas posible. No son, no son, no son, no están prohibidas, son, digamos, una necesidad y en esas funciones que existen. Como lo expliqué hace un momento atrás, el hacer cosas significativas, cosas muy orgullosas para un chileno como yo, lleva a que cuando se hacen negocios o se llevan temas que son de relevancia nacional, esos temas normalmente son tratados por los gobiernos y muchas veces por los propios presidentes. De tal forma que he tenido en mi vida empresarial la oportunidad de conocer a muchísimos estadistas y prácticamente todos los presidentes de los países donde me ha tocado trabajar. En el caso de Irak no es distinto. El presidente Saddam Hussein, antes de que se transformara de bueno en malo, según, cierto, la opinión generalizada, nos invitó a participar en, primero en el suministro de armamento para su país y luego en la reconstrucción de su país y tuve oportunidad de verlo una vez, para lo cual se sacó una foto que ha sido exhibida con muy malos propósitos después que, después que a Saddam Hussein se le ocurra invadir Kuwait en la prensa internacional tratando de asociarme a mí como un amigo colaborador irrestricto a Saddam Hussein. Eso no es correcto. Yo sí lo conozco, pero no soy un amigo de él y lo he visto una sola vez y producto de eso es esa foto. ¿Y le volvería a vender armas? No, yo creo que no le volvería a vender armas a Saddam Hussein, aun cuando, aun cuando, yo no soy el que toma las determinaciones respecto al tema del armamento, sino que es el gobierno. Yo creo que los fabricantes, no solo de armas, sino que de todos los productos que nosotros hacemos, no solo en Chile, sino en cualquier parte, estamos sometidos a la reglamentación gubernamental y es en ese entorno que yo trabajo. Es decir, yo exporto a donde a mí se me conmina o se me autoriza a exportar. Eso es en la forma de hacer el negocio absolutamente transparente. Pero a usted lo están acusando ahora de varias cosas que no son tan transparentes, ¿no es cierto? Hay demandas civiles en contra suya en Estados Unidos, están confiscadas propiedades suyas en Florida, propiedades incluso que usted vendió, el servicio de aduanas, le ha confiscado su helicóptero Cardón Bell, Cardún se dice, ¿verdad? Cardón. Multipropósito, la acusación del lado de dinero, la que aludíamos delante, yo quisiera que viéramos un poquito cada uno de estos temas por parte. ¿Quiere decir que nos vayamos cada uno? Correcto. ¿Enfrentar todo esto? Hablemos primero del helicóptero. Perfecto, mire, el helicóptero es un... Fue incautado por la aduana de Texas, ¿no es cierto? ¿Con qué justificación? Pero le cuento brevemente qué se trata con respecto a la teleaudiencia. El helicóptero Cardún Bell 206 L3 es un concepto que yo desarrollé con ingenieros, técnicos chilenos, tecnología chilena, grandes túneles de viento, equipamiento único que pudimos desarrollar, ayudado por todo tipo de elementos de computación muy sofisticados. Llegamos a producir un producto que necesitaba el mercado, especialmente países en desarrollo. Este producto es un helicóptero modificado que usa como base una aeronave norteamericana y que mediante la modificación puede actuar como una aeronave civil durante tiempo de paz y como una aeronave de ataque en caso de guerra. Esto permite que un país en desarrollo tenga un mejor uso de sus recursos. Los países desarrollados usan helicópteros especializados para la guerra y especializados para la paz. Desarrollado este esfuerzo, tuvimos a la FAA, que es la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, inspeccionando cada detalle de lo que nosotros hacíamos con el helicóptero a objeto de certificarlo en los Estados Unidos, poder venderlo en Estados Unidos y poder venderlo en los países que se rigen bajo la FAA. Este helicóptero se voló aquí, lo volé yo personalmente, se llevó luego a Estados Unidos a requerimiento la FAA y allá se produce, cuando está allá, se produce la guerra del Golfo y la FAA, lejos de, después de volar el helicóptero y hacer todos los test de prueba, lejos de aprobarlo, es decir, rechaza o manifiesta y se niega que nos va a dar la certificación. Y luego de eso... Pero se niega por una razón bien específica, ellos por el temor de que usted lo envíe a Irak. Exacto, pero es absurdo, esto es una cosa de niño. ¿Cómo podría exportarse un prototipo, un helicóptero experimental? Yo no tengo una fábrica de helicópteros, de helicópteros aún, no la tenemos. Este es un helicóptero, ¿cómo podría exportarse? Además que tiene matrícula norteamericana. No, pero creo que un objetivo usted lo llevó para que le hicieran todas las certificaciones, hizo todas las pruebas, su objetivo era producirlo en serie, y era un antiguo enero suyo. Por supuesto, pero este helicóptero no se podía exportar como así lo suponía la aduana americana. Gracias. 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 Gracias.